¿Qué culpa tengo de andar tomando? Si así tomando te conocí ¿Qué culpa tengo de andar llorando? Si ando llorando nomás por ti ¿Ya no recuerdas cuando dijiste Que sin los vicios serías para mí? Sé que en los vicios me reformaste Y te burlaste y te fuiste de mí Ay corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo? Y yo que te quiero tanto Ay corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo? ¿Qué culpa tengo de andar tomando? Si así tomando te conocí ¿Qué culpa tengo de andar llorando? Si ando llorando nomás por ti ¿Ya no recuerdas cuando dijiste Que sin los vicios serías para mí? Que sin los vicios me reformaste Y te burlaste y te fuiste de mí Ay corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo? Y yo que te quiero tanto Ay corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo? Y ya no recalcés siento ¡Gracias!